Quedé desilusionado, con tristeza, te da bronca, lo dije en la conferencia, el de llegar hasta el límite y responder, rendir como lo hicimos hoy. Con polémica terminó la jornada 3 del grupo H del Mundial de Qatar 2022. En el partido de gana contra Uruguay, a pesar de la victoria de los charruas 2x0, quedaron eliminados del Mundial, y todo porque Corea le ganó a Portugal, y con ese resultado dejó fuera a Uruguay por diferencia de goles. Una jugada polémica durante el partido pudo cambiar la historia a favor de Uruguay en el segundo tiempo, ya que le cometen este penal clarísimo a Darwin Núñez y el VAR llama al árbitro para que revise la jugada, y el juez con soberbia dice que no es penal. Esto generó todo tipo de controversia en el Mundial, varios hinchas uruguayos se mostraron furiosos y esto dijeron. A la FIFA no le interesa que Uruguay gane, no vendemos camisetas, no vendemos entradas, en un estadio de 80.000, éramos 46.000 personas. Nos tenían que dejar afuera, la única forma de dejar a Uruguay afuera era con árbitros que nunca estuvieron de nuestro lado, no nos cobraban los penales que correspondían, cobraban penales en contra. La única vez que el VAR llama a un penal y no le cobran es a Uruguay. La única forma de dejarnos afuera era esto, ¿por qué? Porque económicamente no le servimos. Por otro lado, otro que explotó durante la rueda de prensa fue Luis Suárez. El jugador se mostró desconsolado por no clasificar a la siguiente ronda del torneo. Y esto dijo el uruguayo en rueda de prensa, donde arremete contra la FIFA y el árbitro. No somos autocríticos que los dos primeros partidos no estuvimos a la altura, pero hoy es un día para hacer reflexión de que dimos el máximo en este partido. Hoy nos tocaba era ganar. Se los vio hablar y protestar bastante con el árbitro al final. ¿Ustedes vieron penal a Cavani? ¿Qué le reclamaban? Veo penal a Edi porque le corta la carrera, Edi pone el cuerpo adelante. Después la de Darwin es clarísima también. No son excusas, pero se están cobrando penales increíbles acá en la Copa del Mundo. Se están cobrando cosas increíbles y ahí está el comité de árbitro, la FIFA de nuevo, que tiene que tratar de explicarse mejor, por lo menos. Vuelvo a repetir que no es excusa, pero también después del partido quiero darle un abrazo a mis hijos, a mi mujer y viene gente de la FIFA a decirme que no podían bajar mis hijos cuando el otro día había un jugador de Francia con los hijos en el banco suplente. Te preguntás por qué siempre contra Uruguay y parece que Uruguay tiene que tener otro poderío a nivel mediático como para tener poder a tener acceso, por lo menos a que mis hijos bajen un segundito a saludarme. Pero bueno, así es la FIFA. Otro que se mostró furioso fue Cavani, que caminando hacia el camerino tiró la máquina del bar. Amigos, ¿creen que fue un robo el partido de Uruguay? Recuerda que te leemos como siempre abajo en los comentarios. Y es todo por hoy, recuerda darle like al video si te ha gustado, suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de toda la actualidad del fútbol mundial. Chao familia y bendiciones para todos.